Polonia traslada la campaña de vacunación a los cementerios. El Ministerio de Salud ha habilitado ambulancias y furgonetas en Camposantos de todo el país para que los ciudadanos puedan recibir la primera o segunda dosis y así están inmunizados frente a la COVID-19. En las últimas semanas el número de casos ha aumentado en el territorio. Algo más de la mitad de la población ha recibido al menos una de las pautas. Es una buena idea, sobre todo cuando la cuarta ola está cobrando fuerza. Yo me he puesto dos dosis. Creo que el cementerio fomenta la reflexión sobre la vida, la muerte y la pandemia. Creo que es una buena idea. Soy estudiante y cuanto más pienso, más creo que deberíamos vacunarnos todos. A pesar de que el número de infectados por el coronavirus en Polonia aumenta cada día, los ciudadanos acudieron en masa a los cementerios para visitar a sus seres queridos el Día de Todos los Santos. El año pasado no pudieron hacerlo por las restricciones que impedían acudir a estos lugares.